Y cuando yo me desperté, junto a la mujer de mí, y con loco, con el versuelo, le va a cantar a la luz. Y que tú no te interesa Y que tú no te interesa Y que de ti, oh, más bonito Y el que no te, te da para Y que tú no te interesa 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!